Buenos días, aquí estamos de este lado de la grieta para M740, Río Rebelde. Mi nombre es Carlos Montero, estoy con Camila García. Quique Mayoren, que está habitualmente con nosotros, lo operaron. Me mandó un mensaje que está bien, que se está recuperando, y que mañana queremos que va a estar con nosotros. Bueno, quiero empezar comentando una cosa, porque todos hablamos de un señor que se llama Javier Iguazel. ¿Lo conoce Javier Iguazel? Bueno, para mí, yo tenía nombres, referencias, el tipo, pero uno empieza a averiguar quién es este señor que descaradamente nos está metiendo la mano en el bolsillo, ¿no? Todos sentimos que es un abuso de este señor, y creemos que es un tipo que no tiene intereses, que es un buen tipo, yo qué sé cuánto. Les voy a contar, es un ingeniero en petróleo. Para empezar, se recibió, va a cumplir el año la semana que viene. Si le quieren mandar regalos, cumple el año el 16 de octubre. Nació el 16 de octubre de 1974, estudió y egresó en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Trabajó de 1997 a 1999 en YPF, después pasó a PECOM Energía, y después trabajó en Plus Petrol. Era tan eficiente en Plus Petrol que lo designaron vicepresidente. Este hombre, en el 2015, un hombre probo, fue designado candidato a intendente en Capital Sarmiento y perdió. Perdió en el 2015. En enero del 2016, ¿no saben que lo pusieron a un ingeniero en petróleo? Sin ninguna experiencia, sin ningún conocimiento, lo designaron en la Administración General de Vialidad. No conocía nada del tipo. Pero ¿saben para qué fue ahí este señor? Les voy a contar el objetivo final. En principio, el objetivo central era armar una carpeta para presentar diciendo las obras que no había cumplido Báez. No fue a revisar todos los, cuando me hago cargo, voy a revisar todos los que trabajaban y construyen caminos en el país, y veo cómo las cumplieron, cómo no las cumplieron. No, no. Fue hizo un trabajo exclusivamente para dedicado a Báez, donde dijo que si había sobrefacturación, sobreprecio, si terminaron los caminos, no terminaron los caminos, si el camino se terminó, y eso, y eso sirvió para la base de la denuncia sobre el cual se hizo Báez, involucraron a Cristina, a Néstor, a todos adentro de la bolsa. O sea, para esto, señor, el petrolero, lo mandaron a nadie, y un señor, el vicepresidente del Club Petrol. Bueno, pero además, ¿saben lo que hizo? Como en un tronco, hablando, lo primero que hizo, apenas llegó, fue, hizo un curso de oratoria. Fue a hacer un curso de oratoria. No le fue bien el curso de oratoria, porque todos lo descubrieron, que todo el mundo tiene derecho a hacer curso de oratoria, ir a donde quiera aprender a hablar, no sé cuánto, pero no le salió bien, porque ayer lo vimos que estaba un poco trabado para hablar. Bueno, el curso salió 25.000 pesos, pero ¿saben lo que hizo? Se lo pagó el Estado. Se lo pagaron al señor, le pagaron los 25.000 pesos, lo escracharon todos cuando fuese el curso, digo, la verdad, usando la plata del Estado para cubrir su ineficiencia. Pero pues hizo otra cosa, apenas llegó, que también fue denunciado por abuso de autoridad, y por violación de los deberes de funcionamiento público. ¿Saben qué hizo este señor? En vialidad designó a un ciudadano estadounidense, sin el título de ingeniero, como gerente de planeamiento y gestión de infraestructura. Es el que maneja el corazón de vialidad. Trajo a un norteamericano que ni siquiera tenía el título de ingeniero. Estamos hablando de este Iguacel, de este hombre Iguacel. El 2017, ¿saben lo que ocurrió? Ustedes para ahí se acuerdan. ¿Se acuerdan que hicieron un puente, los puentes para pasar el tren, y los trenes después no pasaban porque el puente estaba mal hecho? Bueno, don Iguacel se hizo responsable, y dijo, fue un pequeño error, fue un error de cálculo. Bueno, este error de cálculo le costó al gobierno nacional, a vos, a mí, a todos nosotros, 1.200 millones de pesos. También ahí lo denunciaron. Lo denunciaron. Sí que viene, denuncia, denuncia. No es algo nuevo para Iguacel. En Cariño del Pepe Pino, vos te imaginás, con este Poder Judicial, Iguacel, un hombre de Plus Petrol, si lo van a andar corriendo con estas cosas. Antes de irse de vialidad, en marzo del 2018 de este año, cerró cinco escuelas. En 1947 se creó una de las escuelas industriales para capacitar a los chicos estudiantes en todo lo que tiene que ver en una tecnicatura sobre el trabajo en obra pública. Una carrera a nivel terciario. Bueno, desde 1947 estaba carrera, este señor la cerró. Dejó sin trabajo a 300 docentes y en banda a 1.200 alumnos. No le importó mucho este tema. Después tiene, si voy a agarrar los antecedentes, este señor, como corresponde a todo funcionario de este gobierno, si no, no podían ser funcionarios, tiene dos millones de pesos en sociedades offshore en Uruguay y en Estados Unidos. Y además utilizó, este hombre se hizo amigo, es muy amigo de Calcaterra, de IEXA, la empresa de la familia Macri. Y utilizó su capacidad de hacer obra pública para ir para condicionar a algunos intendentes. Uno de estos intendentes que lo denunció, ¿saben quién es? Paco Durañona. Paco Durañona lo acusó de defender los intereses de IEXA porque IEXA tenía que pagar por una obra que estaba haciendo una tasa municipal por 25 millones de pesos. ¿Cómo pagan todas las empresas cuando empiezan a hacer obras en determinados municipios? Bueno, ¿qué hizo Iguacel? Lo llamó a Paco Durañona y le dijo que, por favor, no le cobrara. Que el PECA hicieron una excepción, que estaba no le cobrara. Y Paco Durañona le decía, no, mirá, esto es una tasa que pagan todas las empresas. Por más que sea la empresa del presidente, tiene que pagar. ¿Qué le hizo Iguacel? No le hizo ninguna obra al partido, al municipio de San Antonio de Areco. ¿Por qué no le hizo la excepción a Calcaterra? Pero después hizo otra cosa, antes de irse, don Iguacel. ¿Saben qué hizo? Armó una vialidad paralela. Esta vialidad nacional, la vialidad nacional es una empresa del Estado, tiene que cumplir las normas del Estado, fundamentalmente, en lo que se llama compra y contrataciones del Estado. Entonces tiene una serie de requisitos, una serie de controles, y este hombre, que es un genio, que viene de la actividad privada, también esto lo hicieron con Dietrich, no, con el acuerdo de Dietrich, armado una vialidad paralela, con el solo objetivo de no cumplir las normas del compra del Estado. y armar una especie de sociedad que no cumple con estas normas. Para poder direccionar las compras, facilitar, con el inverso de agilizar, hicieron la de esta historia. Fue denunciado, ahí anda dando vuelta. Como todas estas denuncias, ustedes saben que cuando el Poder Judicial no quiere, la denuncia no avanza. Pero como que ya faltaba algún tema, le faltaba don Iguacel, Javier apareció de nuevo, Sandro apareció don Iguacel en toda, este muchacho juega todo en toda la cancha. Está investigado también por los Paraná Spaper. ¿Se acuerda? Esas empresas que salieron citadas, esos nombres que salieron citados, entre ellos estaba Javier Iguacel. Este señor que se dedicaba a estas empresas, obviamente está denunciado por lavado de dinero, completito, lavado de dinero que dicen que lo hizo a través de Plus Petrol, yo qué sé cuánto. Entonces vos decís, este tipo es el que hoy me saca 10.000 millones de pesos del bolsillo y me dice que gracias a las empresas que son buenas me dan 24 cuotas para pagar. Digo, de una cosa que todos saben que es una mentira, es un burdo defensa de la empresa y dejarnos, maternos la mano al bolsillo. Entonces vos decís, ¿qué empresas son? Las que van a ser beneficiadas por don Iguacel y don Mauricio Macri, ferviente defensor. ¿Cómo no va a defender Mauricio Macri y Iguacel? Sí, Iguacel lo defendió al negocio de IEXA de la familia Macri. Bueno, Macri sabe reconocer esta cosa. Bueno, los 10.000 millones de pesos que van a sacar, pero esto se incluye, que recién contaba Federico Bernal, con otra guita que se va, que el Estado se va a hacer cargo, que son subsidios que nos sacan a nosotros, nosotros no nos dan más subsidios, pero le van a dar 27.000 millones de pesos el año que viene a las empresas que están explotando vaca muerta. Y vos decís, ¿qué son las empresas? Bueno, Partes YPF, la francesa Total, la argentino, chino, británica, Pan American Energy, y saben por qué está controlada esta empresa, Portechin, Tec Petrol, ¿se escucharon de dónde venía este hombre? Tec Petrol, y CGS, bueno, que esta firma última pertenece a Urnequiam. Entonces, decís, estas empresas, todas estas seis empresas, donde elegir, les cuento de nuevo, Total, Tec Chin, Paolo Roca, denunciado, que lo están buscando por los cuadernos, Eduardo Urnequiam, todas estas empresas son las que van a recibir el beneficio de los 10.000 millones que nos sacan a nosotros o van a dar ellos. Pero además, están las empresas que también producen energía, que no están en Baja Muerta, que son Pampa Energía, ¿saben de quién es Pampa Energía? De el amigo Marcelo Midlin, ¿saben quién es Marcelo Midlin? El que le compró y ex a la familia Macri. Nos van a sacar la plata del bolsillo para hacerla al amigo de Mauricio Macri, a Marcelo Midlin. Esta historia, de esta gente estamos hablando. Estamos hablando de Plus Petrol, la empresa donde el señor era vicepresidente, digo, y descaradamente nos meten la mano en los bolsillos. Ayer salió el Guasel a decir estas cosas y hoy leemos en los diarios las tapas que todos dicen el gobierno ratificó la suba extra en el gas de 90 pesos por mes durante dos años, dice la Nación, fuerte reacción ante las cuotas extra en la factura de gas por la suba del dólar. Muchachos, nos están sacando 10.000 millones de pesos en el bolsillo. Para dárselas a estas empresas que están vinculadas a Paolo Roca, a Eurnequian y Midlin, dice, pero sacan la plata a nosotros y además le van a dar subsidios que no nos dan a nosotros porque no corresponden a estas empresas donde están estos mismos tipos que se las llevan todas. Se las llevan todas y el presidente ¿qué hace? Sale a bancar la decisión que nos saquen 10.000 millones de pesos. No es que el Guasel se volvió loco. Esta es una decisión del presidente de la Nación. Entonces hagan ese encargo que cuando le decimos que le sacan la pata a la plata a los más pobres para dárselo rico, este es un ejemplo y no les importa nada el costo político que tienen estas cosas. Van por todo, muchachos, van por todo. Por eso estemos atentos, defendámonos, organiciémonos para impedir que nos metan la mano al bolsillo. AM740 Alta Radio Alta Radio Alta Radio Alta Radio Alta Radio Alta Radio